9 y 55 de la mañana de este sábado 12 de septiembre, muy buenos días a todos nuestros televidentes de TVQJ.com Nos encontramos a esta hora en el Parque Santander, para mostrarles a ustedes como se encuentra el panorama a esta hora, hoy sábado 12 de septiembre Recordemos a todos nuestros televidentes de TVQJ.com que deben cumplir con la medida del pico y cero Recordemos que por ser hoy día par, pueden salir todos los ciudadanos que su cédula finalice en 0, 2, 4, 6 y 8 El pico y cédula aplicará, recordemos a todos nuestros televidentes, para las personas que salgan a alguna entidad bancaria Para las personas que salgan a algún almacén o que vayan a ir a algún supermercado Recordemos que las vallas alrededor del Parque Santander continuarán con el objetivo de que no haya aglomeración de personas En esas zonas bancarias que se encuentran alrededor del Parque Santander Que la gente pueda respetar el distanciamiento social E importante, que haya una movilidad peatonal muy tranquila en esta zona del Parque Santander Recordemos también a todos nuestros televidentes que el pico y placa para hoy, para los vehículos particulares Para las motocicletas no hay pico y placa el día de hoy para los vehículos particulares Hoy sábado 12 de septiembre vemos bastante movilidad de personas en la zona céntrica de la ciudad Acá principalmente en el Parque Santander, en las diferentes zonas bancarias En los diferentes almacenes que se encuentran alrededor de este Parque Santander Este es el panorama a esta hora de hoy sábado 12 de septiembre Para todos nuestros televidentes de tvcucuta.com Para todo aquel televidente que se está conectando a esta hora Recordemos que ya las iglesias abrieron pero bajo protocolos de bioseguridad Como el distanciamiento social, como el uso obligatorio del tapabocas Recordemos que en las iglesias no pueden estar completamente llenas Solo van a tener una capacidad o solo tienen una capacidad del 50% de las personas dentro de cada iglesia También es importante recordar el plan piloto de los restaurantes Recordemos que estos restaurantes que van a iniciar la reapertura Son aquellos restaurantes que cumplieron con la inscripción por parte de la alcaldía de San José de Cúcuta Para poder abrir su negocio 9 y 57 de la mañana Recordemos a todos nuestros televidentes de tvcucuta.com Que si usted va a salir a alguna entidad bancaria O si va a salir a algún supermercado O a algún almacén de la zona céntrica de la ciudad O de algún barrio de la ciudad de Cúcuta Recuerde que debe cumplir con el pico y cédula Por eso TV Cúcuta hoy les lleva el pico y cédula a esta hora Hoy 12 de septiembre por ser día par Salen los vehículos particulares Recuerde pico y placa De vehículos particulares Perdón, vehículos particulares Para hoy no hay pico y placa El pico y cédula para los televidentes de tvcucuta.com Son aquellas cédulas que terminen en 0, 2, 4, 6 y 8 Recordemos números pares para hoy Pico y cédula Recordemos a todos nuestros televidentes Que para poder ingresar a esta zona Del parque Santander Para poder ingresar a esta zona del parque Santander Deben cumplir con el pico y cédula Recordemos que en la ciudad fronteriza No hay toque de queda El toque de queda dependerá de cada alcalde Del municipio Y eso va mediando conforme a la situación del COVID-19 Recordemos que la ciudad fronteriza Da cuenta con más de 7 mil recuperados En casos de COVID-19 Lo que alenta a la ciudadanía Pero recordemos también Que debemos ser responsables Y debemos acatar con todas las normas De bioseguridad Es muy importante ser responsable En esta fase de aislamiento selectivo Y así vamos finalizando este en vivo Desde la zona céntrica de la ciudad Principalmente desde el parque Santander Recordándoles a todos nuestros televidentes Cuál es el pico y cédula Cuál es el pico y placa Recordemos que para el vehículo particular Pico y placa hoy No hay Con la cámara mi compañero Richard Contreras Para TVCúcuta.com Informó Mayerlio Maña No hay across Incluso Como Antes Como Aquí Lazio